Todos somos iguales. Los demonios de nuestras mentes que causan la depresión son verdugos de la vida y eso es la discriminación. Con el permiso de la Honorable Junta Directiva de Diputados y Diputadas del V Parlamento Infantil de la XIV Legislatura de nuestro Estado. Estimados docentes, respetables padres de familia y demás público que nos engalanan con su presencia. Mi nombre es Jessica Córdoba Correa y vengo de la Escuela Primaria José María Pino Suárez del municipio de Bacalar. Para mí, este día representa una oportunidad para invitarlos al cambio. Mi tema es la discriminación a las personas con capacidades diferentes. Muchas personas están acostumbradas a discriminar por diversos motivos, ya sea por su color de piel, por su orientación sexual, por ser pobres y muchas más. En las escuelas también nos enfrentamos a la discriminación que hace distinción a los niños físicamente que por algún motivo no son iguales que nosotros. Celebro la intención de las autoridades gubernamentales y educativas que hacen que todos los niños se incluyan en las escuelas. Claro, pero no podemos negar que muchas de ellas sufren malos tratos por parte de sus compañeros. Es muy triste ver que a las personas discapacitadas se les ofende, se les maltrata, se les insulta y se les nombra con palabras de migrantes como sorditos, loquitos, cieguitos y mongoles. De hecho, hasta en la televisión nos muestran ideales de perfección y de belleza que influyen en nosotros para que tratemos con diferencia a los demás, pues nos crean estereotipos y prejuicios que impiden reconocer que todos tenemos derechos. La mayoría de las personas piensa que los individuos con capacidades diferentes no pueden llegar a ser alguien en la vida y les expresan lástima, pero eso no es cierto y un ejemplo claro de ello es Helen Keller. Ella, siendo una bebé, sufrió una enfermedad que la dejó ciega y sorda, pero sin embargo, con el amor de sus padres y la ayuda de una maravillosa persona que tuvo como maestra, la señorita Annie pudo graduarse porque nunca se rindió y eso que no era muy común que en sus tiempos nosotras las mujeres estudiemos. El caso de Helen me inspiró a hablarles a ustedes porque yo considero que todos podemos ser como las personas que ayudaron a Helen. Les exhorto para que no discriminemos a estas personas, que nos pongamos en su lugar y que tratemos de sentir lo que ellas sienten. Solo así nos daremos cuenta del daño que hemos causado y que al final nos afecta a nosotros porque nos desvalorizamos como sociedad y nos convertimos en verdugos de nuestra propia especie. Espero haber logrado sembrar en todos ustedes la semillita del cambio para que juntos hagamos la diferencia en busca de un mundo más justo y más feliz, donde el respeto sea la base de todas nuestras relaciones sociales. Es cuanto, señora diputada.